novena al señor de los milagros octavo día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme bien y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración preparatoria para todos los días adorabilísimo jesús crucificado hijo de dios vivo que habéis venido del cielo a la tierra y os habéis sacrificado muriendo en una cruz para salvarnos yo os reconozco por mi verdadero dios mi padre mi salvador y mi redentor mi única esperanza en la vida y en la muerte y mi única salvación posible en el tiempo y en la eternidad me tengo por indigno señor y dios mío de presentarme ante vuestra majestad por mi gran miseria y muchas culpas pero ya me arrepiento de ellas y confiado en vuestra grande misericordia acudo a vos dios todopoderoso y verdadero señor de los milagros suplicando humildemente os dignéis hacer uso de vuestra omnipotencia obrando milagros de misericordia en mi favor y en el de todos nosotros aplacad señor misericordiosísimo vuestra justa indignación provocada por nuestros pecados calmad las iras de la tierra del mar y de los elementos para que no seamos castigados con terremotos tempestades pestes guerras ni otras calamidades que de continuo nos amenazan libradnos salvador nuestro amorosísimo de todo mal y peligro en la vida y en la muerte y obrad el mayor de vuestros milagros en favor nuestro haciendo que os amemos y sirvamos de tal suerte en este mundo que merezcamos veros y gozaros en el cielo donde con el padre y el espíritu santo visís y reináis dios uno y trino en infinita gloria por los siglos de los siglos amén día octavo consideración sobre la muerte de jesucristo señor de los milagros considera alma mía como el milagro de los milagros de jesucristo fue su muerte preciosísima nadie ni nada podía haberle quitado la vida porque tenía potestad de dejarla y tomarla era el mismo la vida y manantial de toda clase de vida pero se ofreció a la muerte para que nosotros sin menoscabo de la justicia eterna pudiéramos vivir eternamente murió en efecto por la fuerza de los dolores que padeció en la cruz y así sufrió de fallecimiento por la abundancia de sangre que de sus heridas derramaba y como sus venas se vaciaban de sangre comenzó a desnudarse su divino rostro y languideció su sagrado cuerpo hasta que faltándole las fuerzas expiró las tinieblas se extendieron entonces sobre la tierra se rompieron las piedras abriéndose los sepulcros de algunos muertos y el velo del templo se rasgó en dos partes el centurión y los soldados viendo los portentos de tan sangriento como sagrado espectáculo exclamaron verdaderamente este era el hijo de dios y hasta la turba del pueblo que había asistido a tan tremenda tragedia se volvió a la ciudad hiriéndose los pechos en señal de dolor y sentimiento por la muerte del señor crucificado o salvador del mundo no permitáis que sea yo más insensible que la tierra o más duro que los peñascos y más cruel que los verdugos que os sacrificaron acepten mis semejantes milagros cubriendo mi alma de tristeza santa por mis pecados conmoviendo mi corazón con sentimientos de dolor y de amor y haciendo que yo no viva sino para vos que habéis muerto por mí a fin de que llegue a gozaros en la gloria eterna amén oración a la santísima virgen maría o virgen santísima madre de dios y madre nuestra por la gran bondad de vuestro maternal corazón oíd benigna los ruegos de todos nosotros que acudimos a vos no nos abandonéis dulcísima virgen maría ni consintáis en nuestra ruina y perdición mirad con ojos de misericordia y a nuestra ciudad de lima y al mundo entero que sería de nosotros y que valdría nuestras súplicas ante el señor a quien tanto hemos ofendido si no fuera por vuestra intercesión compadécete pues misericordiosísima madre nuestra de estos desgraciados pecadores que aunque tan ingratos son hijos vuestros conseguidnos una vez más el que hallemos gracia y misericordia delante del señor alcanzadnos los favores que pedimos en esta novena y cuanto vos sabéis que necesitamos principalmente el perdón de nuestros pecados el remedio de nuestras necesidades la perseverancia en el bien una santa muerte y la gloria eterna del cielo amén medítese y pídase lo que se desea obtener del señor de los milagros por medio de esta novena padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aplaca señor tu ira tu justicia y tu rigor por tu santísima madre misericordia señor aplaca señor tu ira tu justicia y tu rigor por tu santísima madre misericordia señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén